Justicia exigen los animalistas de Valledupar tras la muerte de cuatro perros recién nacidos a manos de un sujeto intolerante. El hecho se registró en la urbanización La Primavera al sur de Valledupar. El responsable sería el trabajador de una reconocida clínica de la ciudad. La Fiscalía, en coordinación con la policía, trabaja en el recaudo material probatorio para solicitar la captura y judicialización del hombre que presuntamente mató a Machete a cuatro cachorros de una perra en el barrio La Primavera, sur de Valledupar. Bueno, el día viernes, los hechos suceden el día viernes en la mañana. El reporte lo hacen en la tarde por redes. Y en la noche, cuando volvemos a revisar las redes, está todavía el tema de la perrita. Entonces, pues estábamos en la casa reunidos con unos amigos, preguntamos, indagamos a ver si la perrita la habían rescatado. No nos daban razón, no sabían absolutamente nada. Decidimos ir a ciegas, ir a ciegas a ver qué había pasado, si aún estaba allá. Eso es lejos, no sabíamos dónde quedaba, nos perdimos. Al final llegamos a La Primavera, en la organización La Primavera, segunda etapa. Y ahí estaba la perrita. Lo que nos cuenta la comunidad es que la niña iba para la tienda. No sabemos si es que la perrita se acercó a ver los cachorros o pasó muy cerca y la perra la vio y la perra la intentó morder. La perra la aprieta, la perra la aprieta. Y en ese laxo, no sabemos qué pasa, es cuando ellos simplemente ven que el man, el papá de la niña, va con un machete a agredir a la perra. La perra al verse en peligro, ella se asusta, sale corriendo, pero los cachorros, que son las imágenes que comenzaron a rodar por redes. Nosotros llegamos al sitio a las 9 y 2 de la noche. Salimos de allá a las 11, 11, 11 más o menos, porque la perra obviamente tocaba ganarse la confianza de ella porque estaba muy, muy asustada. Muy asustada, inclusive a una de las voluntarias la apretó a Diana y le hizo el morado en la pierna. Es normal, es eso, instinto maternal. Ahí como pudimos, la subimos al carro y la llevamos hasta la casa. La idea era rescatarla, esterilizarla y regresarla a su sitio. En la noche cuando llegamos a la casa comenzamos a mandar todo lo que habíamos grabado y todo a las diferentes fundaciones, a las redes sociales. Y a las 5, como ese día se iba la luz en Valledupar el sábado, a las 5 comencé a escribirle a todas las personas posibles para que me ayudaran en este caso. Y le mandé un audio a uno de los patrulleros de la Policía Ambiental y le dije que sí, de pronto iban a buscar la perrita y ya estaba en mi casa. Esa era la idea de ese rescate. No sabemos quién es la persona hasta el momento. Yo no me acerqué hasta la casa del señor, no conocía a la niña. Simplemente fuimos para el rescate de la perrita. ¿La perrita estaba ubicada cerca de la casa del agresor? Sí, a una cuadra. Los vecinos le hicieron un cambuche en la manzana M Casa 2. Ahí en la esquina tenía la casita, la alcanzamos y ella ahí tenía a los bebés. Invitamos a la comunidad a que si de pronto tienen algún caso así como este, que nos pidan ayuda. En Valledupar hay muchas fundaciones y muchos animalistas que están dispuestos a ayudar y a colaborar. Ahí está la patrulla de la alcaldía que está esterilizando gratis. Entonces, lo que le pedimos es un poquito de compasión porque ellos no se pueden defender. Según el artículo 339A del Código Penal Colombiano, el que por cualquier medio o procedimiento maltrata a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El Comando del Departamento de Policía Cesar tiene conocimiento de un caso de intolerancia social donde una persona, un ciudadano en alto grado de excitación, ocasiona la muerte a cuatro perritos recién nacidos por un caso de intolerancia en el cual este ciudadano, por su alto grado de excitación, donde momentos antes su hija es atacada por esta perrita, en ese momento el ciudadano reacciona y le ocasiona la muerte a estos cuatro perritos. La Policía Nacional tiene conocimiento del caso a través de denuncias ciudadanas en horas de la tarde, inmediatamente inicia sus actuaciones con funcionarios de Policía Ambiental, acuden al sitio, efectivamente encuentran a los animalitos fallecidos, de inmediato inicia sus entrevistas con ciudadanos y personas residentes del sector, se logra conseguir una entrevista con uno de los ciudadanos la cual es recepcionada por parte de nuestra Fiscalía General de la Nación para que inicie las actuaciones y posteriormente determine la responsabilidad de esta persona que ocasiona la muerte a estos perritos con objeto contundente. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.